Los con los chicos, bebé llegó Video diario, vuelve a ser gusto Porque mi leña, yo la me senda Los con los chicos, bebé llegó Los con los chicos, los con los chicos Bebé, bebé Aquí estamos en el consulado de México Estamos esperando a que nos atiendan Chicos, aquí estamos en la sala de niños Aquí estamos Dorian, estamos mi cuñada Estamos esperando nuestro pasaporte, chicos Así que vamos a esperar aquí Vean qué lindo Dorian jugando Está bien entretenido Qué hermoso, me encanta ese silloncito Jorge no ha entrado aquí It's awesome Tienen libros Salud Salud Me encanta esta sala de espera Ay, me gusta uno de esos Quisiera uno de esos Ahorita lo hiciera a Jorge Para organizar los juguetes Me encanta This is so cute So cute Miren qué hermosa la sillita Memecita Todo está súper lindo aquí Me encanta Hola aquí ¿Qué pasa? Tienes sueño, bebé Juega ahorita No quieres seguir jugando Ahorita te duermes Chicos, ya sacamos nuestros pasaportes Llegamos aquí al NNL a comer una hamburguesita Ay, Dorian está dormido, chicos Está bien dormido Porque lo despertamos temprano Para poder venirnos para acá Porque nuestra cita fue una de las primeras Y estuvo bien así Porque no había casi gente Nos atendieron rápido Aunque sí tuvimos que esperar Como dos horas Para que nos dieran el pasaporte Porque lo tenían que imprimir Y todo eso Así que ahorita llegamos aquí A comer un poquito Porque está retirado De donde vivimos De casa Llegamos al NNL Ay, qué frío Primero me vine a sentar aquí Donde hay puro aire Mucho aire Pío frío Chicos, ya llegamos a casa Y como estaba como encaminando el sol Le puse sus gafas del sol a Dorian Y sí, sí se las dejó Vean Ay, qué guapetón y en pijama Chicos, ahorita les voy a enseñar mi pasaporte Si ven que salí muy seria Es porque yo sonreí Y ya me dicen No, no sonríes Bueno, me dijo la señora Sin sonreír Que no puedes sonreír, chicos Quieren que salgas así Es que yo dije Yo no quiero salir con una cara seria, seria Así que sonreí Y me dijo que no se podía Así que Este es el pasaporte de Jorge Ese es el mío, chicos Ya ven No puede sonreír Ay, chicos Qué rico es estar en casa No hay otro lugar mejor que casa En casa puedes estar Cómodo No sé ustedes, chicos Pero a veces cuando llegamos a casa Nos quitamos nuestros pantalones Ay, van a decir Entonces, ¿cómo se quedan? No, pues nos ponemos algo cómodo Cómodo Jorge y yo Una pijama No, nos ponemos un short Un pantalón cómodo Porque a veces los pantalones Levi's Son un poco incómodos Bueno, no sé Porque cuando Cuando estamos fuera de casa Nos sentimos cómodos Trayéndolos Pero ya nomás llegamos a casa Te sientes incómodo Así que nos cambiamos A una ropa más cómoda No sé si ustedes Hacen lo mismo Pero eso es lo que Hacemos nosotros Dorian ahorita lo pusimos En la andadera Porque Pobrecito Pues está Sentado En el carro De camino de aquí Al consulado de México Es una hora De nuestra casa Y luego aparte la espera Estando allí Y todo eso Así que Ahorita Lo puse en la andadera Pero no está caminando Está jugando No más Ahorita le voy a quitar Su pijama Y le voy a poner Una ropa más Cómoda Pero por ahorita Ahí está Tu pijamita ¿Verdad que sí? Me encanta Chicos Que Dorian Le gusta Bueno ya le llaman La atención Los juguetitos Y en el cuarto ese Donde estaban los juguetes Para los niños Pues ser bien contento Jugando Ahorita voy a ver En Off Rap Yo todo viendo Aquí en Off Rap Porque quiero Un organizador Chicos Como el que estaba Ahí en En el consulado de México Para organizar Los juguetes De Dorian Vean este Es como este Este cuesta 15 dólares Pero este está En Queen Creek O mejor Oferta Dice Nada mal Chicos Ahorita Jorge Llegó al correo Y que creen Llegamos a la realidad Cuanto creen Que cuesta Cuanto creen Ustedes que cuesta Una visita A urgencias En Estados Unidos Pues aquí nos llegó El cobro 672 dólares Con 10 centavos Y no quiero Como que meterme Mucho en eso Porque es un tema Muy controversial Porque aquí en Estados Unidos Porque aquí en Estados Unidos Está algo Que es seguro médico Es una ayuda Que tienen muchas personas Aquí en Estados Unidos Nosotros no tenemos Esa ayuda Nosotros tenemos Una seguranza Diferente Por medio De el empleador Donde trabaja Jorge Así que nosotros Tenemos que pagar Casi la mayor parte Del seguro médico Casi el 80% De todos los biles Tenemos que pagar nosotros Y no quiero ni decirles Cuanto es mi cuenta De bid del hospital Porque nunca he querido Hablar de este tema Porque Pues Sea lo que sea Aunque sea Toda mi vida pagando No importa Porque tengo Mi regalito de Dios Tengo mi bebé Él y yo estamos bien Así que eso Por eso nunca les he hablado De eso Porque para mí No importa Cuanto tenga que pagar Porque él está aquí Se salvó Y eso es Todo lo Todo lo que importa Pero Pues así Lo de Lo de urgencia Es decir Si es otro tema Diferente Porque Como que No somos padres Primerizos Y no sabíamos Que tenía Que si Pues yo Lo de la fiebre Es algo muy Pues que uno se espante A mí me asusté mucho Es algo muy Como si Como Muy Puede ser Puede llegar A ser algo Muy peligroso Tener fiebre Alta Así que Nosotros nos asustamos Como padres Primerizos Por eso Lo llevamos Allí a urgencias Para que nos atendieran Media hora Y nos dieran Nos dijeran Que le diéramos Tailing Pero bueno Pero bueno 672 dólares Con 10 centavos Llegamos A la realidad Así es Todo el cobro Esta vez Nos toca Pues Como les digo La mayor parte Tenemos que pagarlo Todo Pero si Voy a hablar Tal vez Al ratito Ahorita Terminando Voy a hablar Para ver Si puedo Hacer pagos Pagarlo en pagos Ay que guapo Me chiquititos Está bien Lo que es Ser bebe O ser niño Que no tienes Preocupaciones De nada De viles De De nada Qué lindo es Ser niño Qué lindo es La niña Ay chiquititos 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 Chicos Ya ni les dije Pero A veces Venemos aquí Alar Alarme Salvation Aquí donde Da uno Cosas De donación Y traemos La televisión Que está ahí Atrás Porque Como saben Limpiamos Todo el cuarto De nosotros La recámara Para que hubiera Espacio Para Para que Dorian Tuviera su cuarto Así que Todo lo que estaba En el cuarto Que era mío Donde grababa Los videos Ahora es Cuarto de Dorian Entonces El cuarto Nosotros Tuvimos que Sacar muchas Cosas El mueble Muchas cosas Regalamos Y aquí está Una televisión Que vamos a Regalar Y como que Tiene un sentimiento Guarda Un campito Especial En nuestro corazón Porque ese fue Nuestro primer Televisor Y si sirve Chicos Si sirve Muy bien Tiene su control Todo Es más casi Ni lo mirábamos Tanto porque Esa es la televisión De nuestra recámara Y siempre mirábamos La televisión En la sala Y a veces Porque yo Hacíamos pijamadas En la sala Y nos quedábamos A dormir en la sala Poníamos la cama Inflable Porque la televisión De la sala Estaba más grande Así que nos quedábamos En la sala Y por eso La televisión De la recámara La mirábamos Muy poco Pero Bueno No Corre Antes No si la usamos Un poco Cuando nos casamos Porque La teníamos En la sala Pero chicos En fin Venimos aquí A donarla